Un par de ojitos negros, cierrito lindo de contrabando De la Sierra Morena, cierrito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cierrito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no hay olores Porque cantando se alegran, cierrito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cierrito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cierrito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tienes, cierrito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cierrito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no hay olores Porque cantando se alegran, cierrito lindo, los corazones ¡Adiós!